¿Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com? VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta a MaxFarces28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Server Estamos en el apartado 264 y como podrán haber leído en el título, ídolos hoy les traigo Battle Pass Es un plugin inspirado en Fortnite, en el pase de batalla de Fortnite Así que quédense viendo este video porque de seguro les va a encantar, ¿ok? Antes de comenzar con el video estamos aquí con Gordin Flon y les quería comentar aquí junto a Gordin Flon Como siempre tendrán aquí en la descripción el enlace para dirigirse a TheBeasHosting Donde van a poder conseguir hosting, VPS, servidores dedicados, dominio, todo lo que necesitan para poner su network o servidor de Minecraft Y también tienen un código de descuento, atención ahí, cortesía de su servidor MaxFarces28 y de TheBeasHosting Con este código van a tener un 10% de descuento ahí para ahorrarse unos buenos dolarucos Y para invertirlos en otras cosas, en plugins, en lo que ustedes quieran Así que aquí en la descripción tienen todo y de esta forma también están apoyando al canal Y bueno ídolos, ahora sí vamos a continuar con el video Estamos aquí con el pequeño Gordin Flon que ya lo he presentado 16 veces en el video Y como les estaba comentando, este plugin Battle Pass es una analogía Hicieron como una reinterpretación de lo que sería el pase de batalla de Fortnite Este juego que está de moda ahora últimamente Últimamente no, ya hace más de un año Y bueno, con este Battle Pass vamos a ver qué es lo que se puede hacer Antes de eso quería decirle que esta es la página La tendrán aquí también en la descripción El plugin es de pago pero vale la pena realmente invertir en un plugin así Porque es adaptable y se lo puede poner para cualquier modalidad de su servidor Y es algo periódico que se va renovando con el tiempo Entonces es un ingreso periódico extra para su network Que ya saben que tienen que invertir para poder sacar beneficios Y otorgarle a sus jugadores la mejor experiencia Y que de esa forma ellos contribuyan con las donaciones Y ustedes puedan seguir manteniendo la network online, ¿ok? El creador es JavaDebug Me causa gracia el nombre porque es como JavaDehud Nada más que él es JavaDebug Y bueno, esta es la página Como verán el plugin cuesta 10 dólares aproximadamente Y bueno, aquí hay un trailer más o menos Aquí está toda la explicación de lo que sería el plugin Nosotros lo vamos a ver ahora con más intensidad Este review lo vamos a ver a full Para ver en qué consiste el plugin Con el comando barra BP La abreviación de Battle Pass Se nos va a abrir lo que sería este menú Como verán aquí tenemos los rewards Si nosotros hacemos click aquí Tenemos diferentes tiers Como el Fortnite Que son diferentes niveles Bueno, aquí se le llaman tiers Esto es completamente configurable Y se lo puede traducir al idioma que ustedes quieran Si ponemos página siguiente Como verán son 50 tiers O sea, 50 niveles Y se pueden agregar más Y en cada uno de estos niveles Los tiers lo vamos obteniendo a través de misiones Que lo vamos a ver ahora a continuación Aquí en la lista de Challenge Nos dice Bueno, si hacemos click ahora Yo no lo tengo al pase de batalla Como verán Si yo le apunto aquí Me dice El pase de batalla está bloqueado Compra este pase de batalla Y ahí la página Por tanto dinero Ok Aquí esto todo lo vamos a poder traducir Y ya vamos a ver cómo hacerlo Y aquí están los retos Los desafíos Que consisten en Ir mineando materiales Conseguir kills O sea, matar otros jugadores También matar animales Conseguir craftear ítems Así de esa forma Vamos desbloqueando los tiers Y cada tier nos va a ir dando Rewards diferentes Ok Que la verdad Están una pasada Y van a hacer destacar A su servidor De entre los demás Bien ¿Cómo obtenemos el battle pass? Es muy sencillo Ponemos nosotros el comando Barra BP admin Todo junto Y se nos va a aparecer Esta lista de comandos Aquí abajo BP admin Espacio give Espacio el nombre del jugador En mi caso MaxMarse28 Ahora me va a decir aquí El interfaz Que he obtenido El pase de batalla Bien Esto lo pueden configurar En su tienda de Buicraft Para que el jugador Cuando lo compre Se le otorga automáticamente El comando Se lo puede ejecutar Desde consola Y esto se puede traducir Al español Vamos a ver cómo Y dónde traducir Y todo eso Bien Ahora ya tengo el pase de batalla Entonces si yo pongo Barra BP Como verán Tengo el pase de batalla Habilitado Ya no me aparece El mensaje anterior Y ahora puedo ver Los retos Aquí tengo los retos De la semana 1 De la semana 2 De la semana 3 De la semana 4 De la semana 5 Y de la semana 7 Supongamos que lo queremos Hacer durar ese tiempo Ok Si yo le hago clic derecho Puedo ver el contenido De los retos Y por ejemplo Y por ejemplo El primer reto El primer desafío Es plantar 50 piedras Ok Luego minear 20 Cobalt Stone Y así se van haciendo Los desafíos Bien Como verán Solo tenemos una página Aquí Y así de esa forma Nosotros podemos ir agregando La semana 1 La semana 1 La semana 2 La semana 3 Que estos se van a ir Habilitando Conforme pasa el tiempo Si el plugin está La verdad Una pasada En este caso Tengo que plantar 50 stone O sea que tendríamos Que minear 50 de estas piedras Y cocinarla En el horno Y ahí ponerlas Ok Para que nos cuente Y eso nos va a dar Lo que serían 5 puntos Con esos puntos Como habíamos dicho Anteriormente Este Este es el pase de batalla Y el progreso Con esos puntos Vamos a poder ir Desbloqueando Aquí como verán Ya tengo El reward del tier 1 Que es el Que el La recompensa Que te dan por comprarlo Básicamente Al pase de batalla Y acá nos dice Que si hemos puesto Algún comando No va a ser No va a aplicarse En este caso Ok Para ir desbloqueando Los otros tier Necesitamos Los puntos Los puntos que sacamos Con los challenges O sea los retos Bien Eso es básicamente La estructura Y como funciona Este plugin Ustedes ya le pueden Dar rienda suelta A su imaginación En el caso Que hayan decidido Invertir y comprar Este plugin Que la verdad Lo recomiendo 100% Y ahora vamos a ver Vamos a dirigirnos A la carpeta De nuestro servidor Vamos aquí para atrás Carpeta plugins Ya saben Que dentro De nuestro servidor Plugins Se van a la carpeta Battlepass Y aquí tenemos Diferentes cosas Para configurar Es todo Absolutamente Todo configurable Vamos a editar Con notepad++ Lo que sería El config Y acá tenemos Lo que sería Toda la data Bien Aquí la season start Es decir Desde cuando Hasta cuando Va a ser El pase de batalla Aquí está configurado Desde el momento En el que Se ha encendido El plugin En este caso En mi computadora Y va a finalizar Un mes exactamente Después Como verán Aquí Week In season Aquí dice 8 O sea que va a durar 8 semanas Y los puntos requeridos Para subir De tier Son 10 O sea que Cada 2 desafíos Aproximadamente Vamos a ir subiendo El tier De nuestro pase de batalla Y vamos a ir desbloqueando Mejores recompensas Ok Luego podemos cambiar El tier sound Hasta el volumen Y el pitch Es decir la intensidad Con la que suena Luego si tenemos Muchos servidores Conectados Como por ejemplo En una network Podemos optar Por activar el mysql Poniendo aquí true Y luego aquí Pondremos todos los datos De nuestra mysql Si quieren saber Cómo controlan mysql Busquen ahí en youtube Mysql by maxfarce28 Ahí lo explico detalladamente Luego tenemos aquí Los challenge settings El progreso Cuanto Cuanto bonus De experiencia Nos irá dando A medida que vaya avanzando Hasta un 100% De experiencia extra Luego el status Complete Aquí podríamos poner Usted en español Completado Lo pueden ir traduciendo Todo se puede traducir Como les dije anteriormente Luego el inventario Aquí donde dice Battle pass Es el nombre que nos sale En el título Cuando ponemos Barra BP Battle pass Pero ustedes lo pueden Poner con el color Que quieran Por ejemplo Podría ser un color Doradito Que es el 6 Y ponerle Pase De batalla Y guardamos los cambios Los cambios Ya no se ni hablar Y bueno Acá tenemos Ya lo que sería Todo el menú Las cosas que vamos viendo El ender chest Es el que nos aparece Aquí en el medio Y bueno Esto ya es todo editable Ustedes aquí pueden ir poniendo Todo traducido al español En que tier estamos Actualmente Como verán Si yo apunto aquí Me dice que estamos En el tier 1 Y que necesitamos 10 puntos Para pasar al próximo tier Ok Para ir progresando En el pase de batalla Obviamente que mientras Más avance En el pase de batalla Las recompensas Serán especiales Y únicas también Ustedes pueden ir Todo eso Lo pueden ir configurando Bien Esto es todo el menú Básicamente Reward item Aquí dice Bueno Es básicamente Todo el menú Este que tenemos Ustedes lo pueden ver Con mucha más profundidad Y luego aquí al final Tenemos los mensajes Que lo pueden traducir Nuevamente Lo pueden poner al español O al idioma Que ustedes prefieran Bien Vamos a ver Que más tenemos Para editar Tenemos aquí los challenge Los challenge Se pueden ir editando Como verán Tenemos los retos Los challenge Son los desafíos Los retos Bien Cada desafío Tiene un número Como verán Hay 9 desafíos creados Ustedes pueden ir agregando Más desafíos Como hacemos esto Es muy simple Copiamos así Copiamos de aquí Hasta aquí Estos serían los 9 desafíos De la semana 1 Si quieren agregar uno más Simplemente vamos a hacerlo Nosotros en cámara lenta Borran todo ahí Bien Copian esto Hasta ahí Hasta el 9 Se pegan aquí abajo Control V Y ahora este 9 Lo cambiamos por un 10 Y aquí vamos a ir editando todo Tipe Consume O sea que se gastó Una sola vez Se lo puede utilizar Ok Que tenemos aquí La variable Es una golden apple Es lo que se ve Cuando nosotros hacemos click Vamos a ver Vamos a verlo aquí Challenge Semana 1 Y acá tenemos El reto de las 50 Y a ver El del golden apple Es el 10 O sea este Entonces El reward que nos da Esto Es lo que quería ver yo aquí Aquí está Puntos Da 5 Ustedes podrían Poner que de 10 O que de 20 Supongamos que sea un reto Muy difícil Y les desbloquearía Dos tier Por hacerlo A este desafío Ok Y acá dice Lo que tendríamos que hacer Básicamente es comer 5 manzanas de oro Y para recibir 5 puntos Ok O sea que comiendo 5 manzanas de oro Desbloquearíamos Lo que sería esto Y bueno Aquí está todo Para que nosotros Lo podamos traducir Completamente Esto es para que Los jugadores Se entretengan En el servidor Y vayan Agarrándole cariño Y por ejemplo Podrían decir Los jugadores más veteranos Ah yo jugué En el pase de temporada 1 Del servidor Supongamos que en mi caso En mi servidor Play.ggcraft.com La es la IP Y digan Ah yo he jugado En GGcraft En la temporada 1 Juego hace mucho Ya estamos en la temporada 7 Bueno Todo el folclore ese Que se arma También con Fortnite Vamos a ver Que más tenemos Para editar También tenemos Para editar Los rewards Que se van dando Según los tiers O si no me equivoco A ver Si Estos son los rewards Como verán Hay 50 rewards Configurados Por ejemplo Aquí el reward 1 Nos va a dar 1 Del tier 1 O sea cuando Logremos pasar Del tier 1 Y este es el que nos decía Si nosotros tenemos Un comando Teníamos que escribirlo Para que se ejecute Bien Eso es solo Por desbloquearlo Generalmente Podrían poner Ustedes Por ejemplo El comando Vive El nombre del jugador Con la variable Esta Porcentaje Player Porcentaje Eco Vive Le vamos a dar Eco Vive Porcentaje Y supongamos Le vamos a dar 1000 Le vamos a dar 1000 de oro Solo por comprar El pase de batalla Bien Luego acá tenemos El item El item Se lo puede configurar Pueden cambiarlo Ustedes por el item Que quieran Nosotros vamos Para atrás Para atrás Battle pass Y aquí Rewards El primer item Es una estrella de nether Como verán Nether star Tal cual figura aquí Pero ustedes podrían poner Lo que quieran Manzanas Podrían poner por ejemplo Con mayúscula Apple Se le pondría La manzana común Tier 1 Aquí podrían poner En vez de tier Nivel Y el tier Se va a cambiar Solo Como es el primero Acá lo va a tomar De aquí Es el tier Número 1 Y luego traducir Todo esto Podríamos poner Regalo Gratuito Gratuito Por adquirir El pase De temporada Por adquirir El pase De batalla Batalla Gracias O podrían poner Mejor Disfrútalo Más épico Bien Y el comando Que se va a ejecutar Automáticamente Bien Y de esta forma Se van a ir Desbloqueando Los diferentes tiers Como verán Los diferentes niveles Con puntos Y los puntos Los van obteniendo Ya saben De los challenges Son 50 Podríamos agregar Más nosotros Lo hacemos De la misma forma Como habíamos hecho Anteriormente Y de esta forma Van a ir agregando Premios y recompensas Únicas A medida que vayan avanzando Ustedes vean Que mientras más avancen Sean más épicas Las recompensas Ok Por ejemplo La recompensa Del último Del último desafío Sea darle Por ejemplo Al jugador Un rango Le podrían dar El rango más grande Que tengan en su network Solo por haber Llegado hasta el tier máximo Ok Lo cual es muy difícil Entonces sería Si tienen permiso Next Pex User Porcentaje Player Va a tomar el nombre Del jugador Set Grove Si es así Si no es con el espacio Aquí No lo recuerdo bien Hace mucho Que no es un permiso Next Set Grove Y le vamos a poner Supongamos que sea Dios El rango máximo Entonces al jugador Por llegar hasta aquí Le van a dar El rango Dios Y aquí en la descripción Ustedes pondrían Se te otorgará El rango Dios Vamos a hacer así Se te otorgará El rango Dios Por llegar Tan lejos Eres El puto amo El puto amo Ahí está Para que se sienta Bien feliz Y bla 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 Bueno De esta forma Se va a poder Se va a poder ir Editando Todo lo que sería esto Tienen la documentación Para cualquier cosa Hacen clic aquí En documentación Y aquí está Todo explicado Si lo quieren configurar Aquí están Todos los permisos Que necesitan saber Y bueno Es cuestión De que se pongan Manos la obra Y que le den El toque único Ustedes Cuando ya hayan Realizado todos los cambios Ponen Barra BP Admin Reloj No va a decir Que la configuración Se ha recargado Exitosamente Y si ahora yo pongo BP Vamos a ver Algunos de los ligeros Cambios que hemos hecho Por ejemplo Ahora el menú Se llama Pase de batalla En doradito Como habíamos dicho Y bueno Idolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Se ha hecho medio largo Este video Pero lo quería explicar Porque la verdad Es un plugin Uf Que va a dar que hablar Le tengo mucha fe Es un plugin muy chulo Si quieren verlo en acción Entren a mi servidor Survival Que está dentro De mi network En la IP Es play.ggcrafts.com Aquí les va a aparecer En la pantalla No se olviden De pasar por De beahosting Ya saben El link Y el código de descuento Lo tendrán aquí En la descripción Y para vos crack Que sos nuevo Esto es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos en Chulame el server En Chulame la network En Chulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo Mi servidor De minecraft Su like Comentario Y suscripción Son muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Aquí con Don Gordon Flon Mirando a la nada Y pensando en todo Nos vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiosito Chao chao Adiós Chulame el fin